Se adelanta la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los directivos de un hogar de paso dedicado a brindar protección a niños y adolescentes en condición de calle y drogadicción, señalados de abusar sexualmente de una menor de 16 años que estaba a cargo de la entidad. La Fiscalía General de la Nación solicitó cárcel para los procesados, identificados como Robert Fernández Tobar y de su esposa Rosa Laguna Lamilla, gerente de la fundación, y Lenín Fernández Tobar, hermano del gerente de la entidad. Pues la denuncia de la menor víctima, que me voy a permitir leer unos... Me voy a permitir leérsela, concretamente dice, yo entré a la Fundación Fundimar el día 7 de mayo del 2020 con el fin de reintegrarme a mi familia, ya que había unos rumores de que mi papá biológico me abusaba. Entonces mi mamá vino, colocó el denuncio, y el ministerio familiar me llevan a esa fundación, mientras se esclarecían los hechos. Me dijeron que iba a durar un mes allá, y duré nueve meses. Resulta que allá desde el mes de noviembre del 2020 hasta febrero de la presente anualidad, se presentaron los abusos. Lo primero fue que me obligaron a ver cómo tenían relaciones sexuales, luego me mostraban videos porno, pornos en las oficinas de esa institución, mientras laboraban. Rosa Virginia Laguna y Robert Hernández, me mostraban relatos de esos videos. También me llevaron a un hotel cuerpos, y me obligaron a tener relaciones con ellos, tanto con Robert como con Rosa. Y leí permanentemente, diciendo que me hiciera juegos, me hacía tocamientos en los senos, me bajaba al gym, me proponía cuestiones sexuales, relaciones sexuales, y todo eso fue comunicado al director. Igualmente, en la entrevista forense, cuenta la menor víctima, y mire que concuerda y contexto con lo que dice la denuncia. Bienestar familiar, la defensora de Bienestar me mandó a culminar el día 7 de mayo del 2020. Allá, allá fue mi desgracia, mire lo que dice esa menor, allá fue mi desgracia. Allá conocí a Rosa Laguna y a Robert José Hernández Pogarro. Los primeros meses iba todo bien, todo era normal, estaba acostumbrándome, no tuve comunicación con mi mamá. Durante los tres meses, fueron, lo único que notaba, que eran unos morbos conmigo, que me hizo el señor Robert Hernández, me decía, uy, ¿quién no se enamoraría de una niña tan linda como tú? Mírame, mira cómo estás vestida, mira esos senos, mira esa cola. Llegaba al cuarto, me daba dulces, yo nunca los aceptaba, comprándome con detalles, luego me invitaron a su casa, porque me iban a dar permiso para ir donde mi mamá y ahí me obligaron a ver cómo tenían relaciones sexuales ellos. Esos abusos comenzaron en noviembre como tal. Me dijeron que no dijera nada, una amenaza, que se había disfrutado, que se había disfrutado de verlos, que cómo me sentía. Yo no le dije nada, yo no respondía nada, no respondía ninguna de sus preguntas y nunca me llevaron donde mi mamá. Yo llegué y no dije nada ahí en esta institución, ¿a quién se lo iba a decir? Yo me callé por miedo. Ellos me llevaron a Cartagena también. Allí también proponiéndome a hacer un trío. Me lo dijo la señora Rosa. Y yo le dije que no, que no me gustaba ese tipo de cosas. Me insistió. Hasta se molestó. Yo también me molesté. ¿Tomaron represalias contra mí? Como trataban, tratándome indiferente, excluyéndome de todo. Ya no era la caro y bella para ellos. Igualmente, pues, refiere que la abusaron en ese hotel. En ese hotel, dice ella, Robert me penetró y Rosa como tal, como una relación de dos mujeres por encima de mí, tocándome todo el cuerpo. Y eso fue para enero del 2021. También en el barrio Villamiria, donde queda la casa de ellos, también me tocó ver esas relaciones que ellos hacían delante de mí, obligándome a la que los viera. Y eso fue, me acuerdo muy bien, en el día de su aniversario. Fue como en noviembre del 2020. Me ofrecían tragos, el cual yo no recibí. El trago, el trago como que tenía algo, porque ellos lo dejaron ahí y nunca se lo tomaron. Y yo les manifesté de por qué no se habían tomado el trago. No, es que está caliente. La intención de ellos era de doparme para poder estar conmigo. Y yo les dije que no. Robert allí me amenazó. Me manifestó que yo no iba a poder con ellos. ellos terminaron el acto y yo cerré todo y de ahí me llevaron a la institución. Eso lo dice en la entrevista forense con todo el protocolo y desarrollo SATAR que la ley exige para esas entrevistas a menores de edad con el acto de consentimiento de su madre y demás. Igualmente contamos con una entrevista y se ve bien que como quiera que la Fiscalía General de la Nación también tiene otras investigaciones en contra de los aquí señores presentes en esta audiencia. radicado 2000-1675-2021-1550-2021-55571 muchas de las pruebas fueron trasladadas a efectos de que sirvieran de esclarecimiento y de consistencia dentro de la investigación de comprobar de que lo que la menor había plasmado corroboran también con ciertas piezas procesales dentro de esa investigación y fueron trasladadas. Allí Caro Dayana Ariza Vera en entrevistas como testigo en esa investigación la mandamos a llamar como testigo ni siquiera sabíamos que era víctima. Allí se le preguntó de la circunstancia de modo tiempo liberal en esa investigación donde está otra menor abusada por vejámenes aberrantes también por los aquí indiciados y empieza su entrevista diciendo allí estaba el señor Lenín Fernández en esa institución ese señor me decía que si tenía confianza en él la convivencia iba a ser mejor ese señor me tocaba mis senos muchas veces me bajó la lista el pantalón me insinuaba que tuviera sexo con él yo intenté comunicarme con mi defensora Diana Oviedo nunca me dejaron llamarla allá en esa fundación todos los trabajadores saben lo que está sucediendo allí en esos vejámenes a muchas de las de las internas a una pregunta que le hacen como testigo fue víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones de comunicar no sé si efectivamente es que yo soy víctima de 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 esos señores en esa institución que me mostraban videos que me obligaban a a que tuviera relaciones con ellos igualmente cuenta que en una oportunidad la llevaron al hospital Eduardo Arredondo del barrio San Martín me llevaron a colocarme un implante en el brazo para no quedar embarazada explicar el lugar donde sucedieron los hechos y es clara en decir dónde sucedieron en el motel los meses es consistente el relato que hace en cuanto a circunstancia en modo tiempo y lugar aquí en esta entrevista también cómo la transportaban característica del vehículo etcétera igualmente contamos con el dictamen de colegista y ampliación de la misma también en los hechos en el relato de los hechos es consistente con todo lo que la menor víctima declara en los anteriores elementos materiales probatorios etcétera